Muy buenos a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otro día más Y bueno, el otro día seguramente ya sepáis que falleció Maradona He estado leyendo foros, están diciendo que si fue una diligencia médica Que no le tenían que haber dado del alta En fin, hoy vamos a darle una especie de homenaje Vamos a ver sus mejores jugadas En partido de fútbol De la historia, ¿vale? Sé que Maradona es considerado el mejor jugador de la historia Yo creo que está ahí con Messi No sé, a mí Messi me gusta mucho, pero es que no sé En plan, prefiero no comentarlo Así que nada, vamos allá Tepe Presents Diego Maradona 50 craziest skills Son las 50 skills más locas de Maradona La verdad que no he visto mucho de Maradona En plan, en su historia No sé, he visto el típico, la típica jugada esta que se va de todo el equipo Y marca un gol Esto es con la selección de Argentina Uf, la verdad que eso Messi no lo hace Eso Messi no lo he visto hacerlo nunca La Ramona esa, se llama aquí en España Decirme cómo se dice en Argentina No lo he visto hacerlo a Messi Igual sí que lo ha hecho Y eso tampoco he visto hacerselo a Messi No quiero que sea una comparativa en plan con Messi Pero es que joder No sé En plan, vamos a ver Vamos a ver y vamos a disfrutar Ojo Messi es como más No sé Le gusta más jugar como uno contra uno Pero madre mía Lo que acaba de hacer ahí Es una locura Madre mía tío Vaya caño Le acaba de hacer De momento estamos viendo Jugadas con Argentina Sé que jugó en el Nápoles O eso es en el Nápoles No lo sé No, no, el 10 Bueno, es que siempre lleva al 10 No lo sé Creo que es Argentina también Jugó en el Nápoles Jugó en el Sevilla Jugó en el Barcelona Creo Y así que conozca yo Tampoco mucho más Buena Buena mago ese Para irse La verdad que corría muchísimo Era una cosa increíble Corría una bestialidad Era como súper rápido Y otra aragona Uf Llega a marcar eso tío Y se cae el estadio Se cae totalmente el estadio Vale Madre mía tío Si es que la verdad es que Tenía como las piernas pequeñas Pero las subía Súper alto En plan no sé Corría muchísimo Se parece un montón a Messi Si es que Son muy parecidos Diría yo En plan Jugadores bajitos No sé cuánto mide exactamente Maradona Sé que Messi O sea Messi Sé que Messi mide como Uno sesenta y nueve Uno setenta Algo así Y eso son como jugadores bajos Porque son bajos Pero que mueven las piernas Muy rápido Plan Una locura Bestial Ahí estamos viendo Los skills de Maradona Uf La verdad que eso Y le vuelve a hacer otro Bueno la segunda no le sale Pero aún así Se la acaba llevando No pasa nada No pasa absolutamente nada Joder Es que mira como subía las piernas Subía las piernas Una auténtica locura Wow Madre mía tío Y mirando hacia otro lado Mira se pone a mirar hacia otro lado No sé por qué En plan Mira al árbitro En plan Está todo ok Venga seguimos Si que es verdad que se ve un poco mal Porque obviamente La calidad de la época No era la mejor Pero bueno La verdad que lo que está haciendo Es increíble Wow Es que no sé Se iba de todos los jugadores Posibles Uf No estamos viendo goles Si queréis otro vídeo de goles De Maradona Dejádmelo por aquí abajo En los comentarios Y un like Y lo haré encantadísimo Estamos viendo solo skills En plan Como se iba de los jugadores La verdad que era una locura No sé si daba más asistencias Que goles metía Pero nos estamos saltando A ver asistencias Es increíble Madre mía tío Si es que mira como levantaba la pierna Mira como levantaba la pierna No me digas Que se ha llevado el balón De De cuatro que había ahí Vaya locura Había como tres o cuatro ahí Me recuerda un poco a Iniesta En su época Increíble Que se iba de De quien quería Pero joder Otro Madre mía Lo que le acaba de hacer Dios Eso lo hace Messi tal cual Eso lo hace tal cual Messi Lo de ir corriendo Y pasarse al otro lado Bueno Increíble Una locura Y encima Le daba igual No le hacían tantas faltas Como ahora Yo creo que el fútbol De antes era más No sé si más duro O menos duro Pero yo creo que antes Hacían menos faltas No sé por qué No lo sé Buah Esto se ve un poco mal Pero no pasa nada Porque acabamos de ver Una auténtica locura Si es que claro Acostumbrado ya A ver lo que hace Maradona En plan Todo te parece Fácil ¿No? En plan Es que todo es fácil Todo lo que hace Maradona Parece fácil Tío Mira Vaya locura Tío Eso no sé si fue gol Pero vaya locura No sé Me estoy quedando como que Levantaba muchísimo las piernas Y se llevaba muchísimos golones Por arriba A pesar de ser Un jugador Bajo Vaya locura Vaya auténtica locura Es que no me da tiempo Procesarlo En plan No me da tiempo Procesarlo Porque es Regate tras regate Tras regate Vaya locura Mira, mira, mira No me digas Que se le vuelve a ir Bueno No lo intentó ¿No? Sí, sí, sí Y le deja por el suelo Le deja por el suelo Y encima le hace falta Vaya locura Tío Dios ¿Ese era Maradona? ¿O el pase ha sido de Maradona? No lo sé Madre mía, tío Es que es una locura En plan Corría muchísimo Mira, mira, mira Es que corre muchísimo No sé si los jugadores de antes Estaban menos preparados Que los de ahora Pero parece como que no corrían nada En plan Como los jugadores del FIFA Que no corren nunca Parecía igualito Vaya locura, tío Es que hacía lo que quería, eh Hacía auténticamente Lo que quería En cada momento Vea jugadores Bueno, vamos a aprovechar Me han saltado también Otro vídeo de Top 5 momentos De Maradona En la prensa Creo que no tenía muy buena reputación Porque iba un poco a su rollo En plan Hacía lo que quería básicamente Porque, claro Después de haber sido del amo En el fútbol Puedes hacer lo que quieres Pero bueno Vamos a verlo A ver Me espero cualquier cosa Porque sé que Maradona Ha sido un poco polémico En este tema Vamos a ver Bueno, esto creo que fue En el mundial En el mundial de En el que Argentina Ha perdido contra Alemania Puede ser No sé Dejadme por aquí abajo Madre mía Ahí no se enteraba de nada Nada, nada Yo creo que no se ha enterado Nada de nada A ver Había mucho ruido Pero el tío estaba Como a su rollo ¿Le está traduciendo? Vaya lío, tío ¿Quién era Puyeira? Aunque le pese a muchos Me quedo en Puyeira Ah, Puyeira Creía que era una mujer Puyeira No sé qué es Puyeira No sé Que el día anterior Fue a ver Y a marcar la casa O Fue a ver En qué horario ¿De qué está hablando? Se cambiaba El hombre Que Custodiaba la casa Vos decís que viene por el lado de Rocío Entonces Porque fue ella la que fue No, 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 no No entiendo nada Diego Maradona Habló Con Intrusos ¿Le entraron en su casa? Algo así No te Nombre Rocío En ningún Momento Y si querés Vamos Adelante Con juez Que el El primero Que dijo Rocío Fuiste vos ¿Eh? Ah Bueno Yo Creo En la justicia Y en los peritos No estoy entendiendo Nada ¿Qué pasó Por favor Aquí? Esto No Es Habló un poco lento Es Un problema Un problema Joder La prensa también Te lo pone en titulares No fue De electricidad Ojo Pa Seguro ¿Sabes por qué? Porque nosotros Con el problema De electricidad La electricidad Se cortaba Un problema De electricidad Es lo más fácil De todo Es lo más fácil Como lo tienen Todas las casas A mí no Hermano Yo No estoy Entendiendo nada Por favor ¿Qué pasó? Se le metieron En su casa Y les habló Con intrusos Es un mal Es un mal diabólico No entiendo nada Que no es una persona Solamente enferma Joder Vaya movida ¿Eh? Vaya Drama Si pedían perdón Ahora La justicia De Dubái Ah Con Dubái Se ha crecido Pasó algo Con Dubái Ni idea No me he enterado De nada Tío Bueno Aquí vemos A Maradona En su cumpleaños Parece ser ¿No? Con mucha gente Campeones Igual había bebido Un poquito Va a cortar La tarta Ojo Había bebido Un poquito Segur A que ganaron La copa Libertadores O algo así Tampoco he entendido Mucho Solo he visto A Maradona Cortando una tarta Encontré A mi familia Bárbara Si Eh Sin ninguna queja Al contrario Los argentinos Parece que Que fueran Un poco de 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 ¿Tuvo movida También con alguien? No Hermano Eh Vos Vos Tienes que Empezar Empezar Joder Es que no me entero De nada Bueno Vale Gracias por Eso Joder Este momento Fue bestial Este momento Creo que fue La llegada de Maradona A los Emiratos Árabes No sé si la música Fue tal cual O la han añadido Después del vídeo Pero vaya llegada Vaya recibimiento Aquí Maradona Lo dio todo En su llegada A Dubai O Emiratos Árabes O lo que fuera Mira como Le recibieron Todo el mundo Grabándole Haciéndole fotos Y tal Vaya fiesta Se montaron En un momento Increíble En plan Llegas a Dubai Lo primero Una fiesta ¿Por qué no? Pues nada Gente Esto ha sido Por favor Dejadme un like Por aquí abajo Suscribíos Si no estáis suscritos Voy a hacer Una segunda parte Con los goles De Maradona Que no hemos visto Yo reconocía más Los goles de Maradona De ese que se va De medio equipo Pero no han salido Así que podemos hacer otro ¿Vale? Esto ha sido una primera Toma de reacción Así que nada Es el próximo vídeo Gente Un beso a todos Cracks Hasta la vista Adiós